I got a dream, I got everything I wanted, not what you think. 18 de mayo de este 2022 tenemos fecha para el nuevo censo que se va a realizar en nuestro país para poder medir estadísticamente en qué condiciones sociales, económicas se encuentra la Argentina. Nos acompaña quien está coordinando en Villanueva este censo y además también es director de políticas sociales, nos acompaña Andrés López, bienvenido. ¿Cómo estás Andrés? Buenas tardes, Caro. Cara de cansado. Sí, un poco sí. Agradecerte tu invitación para informar a la gente un poco de relación de todo esto, lo que está pasando a nivel nacional, no es solamente Villanueva, sino en general, y que ellos traten de colaborar con esto, tanto para el cencista que se va a acercar a su domicilio o para aquellas personas que se le están pidiendo, por favor, que sea a modo digital. Que es la primera vez, después de tanto tiempo, que se hacen dos modalidades. La modalidad de lo que es digital y lo que es la presencial, digamos, que van a estar el 18 de mayo los cencistas en cada uno de los domicilios. Vamos a ir hablando por parte para entender todo este gran trabajo. El 18 de mayo es la fecha para el censo, puerta por puerta, como estamos acostumbrados, que se hace cada 10 años, excepto con lo que pasó con la pandemia, que por eso está desfasado. Pero previo al censo del 18 de mayo, ustedes vienen trabajando con las zonas rurales donde estuvieron un poquito ahí complicados y comenzaron un martes. Exactamente. Como bien lo decías, Caro, ya estamos trabajando, no solamente con la zona rural de lo que es Villanueva, sino con las viviendas colectivas que son aquellos lugares que podemos contar con un geriátrico, el cuidado de mayores, el tema de las cárceles. Después tenemos la posibilidad de, bueno, como vos decías, el censo rural, que se hace 10 días antes del 18, porque es un trabajo muy arduo que están llevando los cencistas, no es lo mismo que la ciudad, con una cantidad de inconvenientes que puedan tener ellos, y eso se está adelantando. Ya sé, desde el martes, como bien lo decías vos, ya se está trabajando en esto. Martes 17 terminan con el censo rural y también colectivo. Exactamente. Y el 18 ya es la presencia. Como bien lo decías vos, se trata de concientizar a la gente de que, por favor, demos la información precisa y que no digamos cualquier cosa cuando nos censan, porque es importante para todos esto. No solamente para Ciudad de Villanueva, que es lo que hoy estoy coordinando, sino para el país, porque hay muchas cosas que hoy están pasando que no nos están saliendo a luz por este tema. Por eso es que nos demoramos, no nos demoramos, sino dos años por el tema de la pandemia, que perjudicó a gran mayoría de todos, y lo sabemos. Pero bueno, que tratemos de olvidar de eso y tratemos de mirar para adelante, ¿no es cierto? Eso es lo que hoy le estamos pidiendo a cada uno de los ciudadanos o gente de calle también. Otra de las cosas es que también se está censando gente que está en la calle, que también es importante porque hay gente que puede llegar a tener todo. Y no estamos mirando afuera qué es lo que le está pasando a esta gente, ¿no es cierto? Eso también, dentro de lo que es el censo, se va a empezar a censar, ya que ya se hizo, ¿bien? Se está haciendo con toda esta gente. Si bien actualmente están trabajando con dos modalidades, presencial y virtual, imagino que en las viviendas colectivas o en las zonas rurales debe ser ínfimo el porcentaje de quien haya hecho el censo de manera digital. Exactamente. Y yo te podría decir que nadie. Nulo, prácticamente. Exactamente. Son muy pocas por el tema de cobertura, por el tema de lo que es, si llegan las distintas redes que hoy tenemos, realmente no hay sectores que no están llegando, entonces es imposible. También se había tratado de juntar un tipo de, como en los colegios o en las escuelas rurales, para ser más fácil también el día del censo, ¿no es cierto? Porque es muchísima gente la que hoy está manejando todo este tipo. O sea, estamos hablando de 600.000 personas a nivel país, ¿no es cierto? Se van más o menos entre 15 millones de viviendas y 45 millones de personas se van a estar censando. Entonces, por eso nosotros, desde hace bastante tiempo, ya sea por las distintas redes de la municipalidad, por los distintos medios, tanto televisivos o radiales, estamos pidiendo que, por favor, tomen conciencia de todo. Para ser mucho más fácil el 18 y más rápido para todos y poder tener los resultados en una menor medida de lo que podemos llegar a tener en otro momento. Podemos explicar en pocas palabras para aquellos que no se animan a hacer el censo digital, porque es más práctico, más fácil que me golpeen la puerta, respondo el cuestionario, que en realidad, imagino que por el tiempo que lleva, contestar las preguntas, demora mucho más que si uno tranquilo, ingresa a través de la web, se toma el tiempo, y va respondiendo. Yo después te voy a pasar, o lo voy a decir en el aire, es simple, si entras en la página censo.gob.ar, sí, gop con B larga, porque por ahí te pregunto si es B corto o B larga. De gobierno. De gobierno, exactamente, ingresas en una pestaña que te dice censo digital, y ahí se te abre todo tipo de preguntas, que te puede llevar entre 15 a 20 minutos como máximo. Bien, eso, una vez realizado, vamos a tener que el mismo sistema nos da para nosotros, cuando venga el 18 de mayo el censista, nos da un código, sí, de 6 dígitos, de los cuales les pedimos, por favor, de tener por lo menos una persona en cada una de las viviendas, porque eso nos va a servir a nosotros para hacer más ágil el tema del censo. Yo había escuchado que podían dejar en caso de que no estuviesen en su casa, dejar pegado ese código, ¿esto es así o no? Exactamente, sí, sí, también se puede, o, por ejemplo, en mi caso, que no voy a estar, porque voy a estar abocado al censo, le voy a pedir a una vecina que me pueda llegar a decir, che, esto, porque voy a abocar, digamos, al censo directamente el 18 de mayo, pero sí se solicita que, por favor, de alguna forma, una persona, o que dejen pegado el código que, una vez finalizado el cuestionario dentro de lo que es el censo, eso nos va a servir a nosotros para agilizar todo el tema que viene después. ¿Por qué creés que la gente no quiere dar la información acerca de su vida económica, social, quienes viven en su casa? ¿Cuáles son esas trabas con las que se encuentran los censistas, el gobierno, el país, para obtener la información? Sí, claro, lo que pasa es que hoy están pasando muchas cosas, no estamos ajenos a lo que está pasando, extrasenso, entonces la gente está teniendo mucho miedo el tipo de información, si es un documento o un nombre y apellido del domicilio, entonces eso estamos teniendo el inconveniente, pero estamos tratando de que el censista que llegue a la casa sea identificado, de una forma que ya está tan identificado, identificado que es una pechera, una credencial con el nombre y apellido de ellos, van a estar con carpetas y demás, y todo lo que es relacionado al censo, no es que va a venir una persona cualquiera, se le exige sí o sí estar con la pechera y la credencial, exactamente de acuerdo, y a aquellas personas les voy a pedir encarecidamente que dicen vamos a censar y no esté identificado con esa pechera que no le dé ningún tipo de información, porque la única forma que nosotros tenemos para ir a censar a cada uno de los ciudadanos de Villanueva o a nivel país es solamente con la credencial o con la pechera, nada más que eso. Por lo general siempre son docentes quienes son censistas, en esta oportunidad, en el caso de Villanueva, la que estás coordinando, ¿hay también otras personas además de docentes? Exactamente, sí, porque te decía Caro que es mucha gente que se necesita para hacer el relevamiento de un censo, nosotros tuvimos que buscar 21 personas, aparte de los docentes y demás, 21 personas extras que nos pueden ayudar a hacer el censo rural, y otra de las cosas, hay mucha gente que se negaba a hacer esto, que no tenía ganas, entonces hay que lidiar un poco. ¿Es obligación ser censista? Para algunos sectores sí, para otros en este caso la colaboración de muchos, pero tenés que ver que es arancelado, o sea no es que lo hacen gratis, o sea es un, como decir, les paga tanto a los rurales como a los censistas que hacen en la ciudad. Los mismos censistas que vinieron trabajando esta semana, previo al 18, ¿son los mismos que van a estar también abocados el 18, o han podido contar con la gente de separarlos por el desgaste? No, no van a ser los mismos, por eso hay sectores que hemos salido ya a censar, que son las zonas rurales, pero hay otros sectores que están empezando a censar, algunos otros sectores para hacer más fácil y más rápido todo esto. Entonces por eso le pedimos encarecidamente a las personas, al ciudadano argentino, que colabore con el censo digital, que no les lleva más de 10 a 15 minutos, porque uno lo hizo y sabe qué es lo que se está pidiendo. Entonces pedimos encarecidamente que traten de que ya, si no sabemos ingresar a un sobrino, a un hijo, a un nieto, Bueno, hay dispositivos, hay lugares donde están ayudando desde el municipio para poder completar la planificación. Sí, 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 claro, estamos ayudando a eso. Además, hay un teléfono que es de ayuda por cualquier inconveniente que pueda llegar a tener en la carga de la modalidad que vos te están pidiendo, que es el 0800-345-2022, que después te lo voy a pasar, Caro, para que vos lo puedas difundir a la gente, alguna mesa de ayuda, para que ellos se puedan contactar por un inconveniente dentro de lo que es la carga en el sistema del censo digital. A nivel nacional, 18 de mayo, el censo comienza 8 de la mañana y corta a las 18 horas, ¿puede extenderse? Esperemos, Caro, que así sea. ¿Puede extenderse, digo, si hay alguien que 18, 30, 19, llega a la casa con todo lo que necesita para identificarse, está dentro del rango que pueden demorarse? Sí, 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 podemos tener un poco más de horario, como decías vos, pero el horario es de 8 de la mañana a 18 horas, ¿bien? Pero seguramente, porque no es un trabajo de los cuales, por eso hago mucho hincapié en el censo digital, el llevar a cabo una planilla con bastantes preguntas que te puede llevar mucho más tiempo, a lo mejor, que pasar directamente y sacar el código que hoy te da el censo digital cuando finalizas. Tengo entendido que el digital tiene tiempo hasta las 8 de la mañana. Logísticamente, ¿cómo se organizan si hasta las 8 de la mañana, 7 y media de la mañana, se levantan, desayunan y deciden a último momento llenar la planilla de manera digital? Ustedes pasan igualmente por todas las casas. Exactamente, de acuerdo. Sí o sí, o sea, por eso se dice la modalidad digital. ¿Va a ser más rápida con el código? Exacto, es para el ciudadano más rápido. Para nosotros a lo mejor es mucho más peso, por eso se pide, para agilizar todo el tipo de censo, por eso se abrió desde el 16 de marzo, ya está el censo digital dentro del sistema, para que la gente pueda hacerlo tranquilo. Pero no es que esto es el 18 y abrimos una página el 17, o sea, estamos hablando casi de un mes y días para poder realizar el censo digital. Tengo entendido que más o menos 18 meses puede llevar a elaborar el informe final de los datos. Exactamente, vamos a tener un preliminar, como decimos, en algún par de horas, pero más o menos en los meses que acabas de informar. Para finalizar, una última preguntita, explicarle en pocas palabras y sencillas a la gente, ¿qué hacen con esa base de datos del censo? Eso va a un sistema privado directamente, no va para cualquier tipo de público, digamos, como si están haciendo otros sistemas, que son por ejemplo la telefonía, que vos ves que venden datos y demás. Pero no cualquiera va a acceder a los datos que uno... No, no, exactamente, no cualquiera. Por eso, no tengan miedo, porque yo los entiendo del lado de lo que hoy estamos viviendo, pero no tengan miedo en volcar toda la información que hoy necesitamos para poder saber dónde estamos parados. Eso es lo fundamental para esto. Y cuando decimos dónde estamos parados, estamos hablando, saber cuál es el nivel de viviendas que tiene el país, en qué condiciones laborales está la gente, cuánta gente está estudiando, cuánta gente está desempleada. O sea, es información que sirve estadísticamente para saber cómo está el país. Sí, claro, exactamente, y te lo afirmo. Y a partir de ahí poder llevar adelante políticas según la situación en la que estamos. Exacto, como se llama política de proyección, de lo cual, porque uno dice, si hay 300 habitantes, no hay una escuela, o sea, eso no va a servir a nosotros para un futuro, es decir, che, exactamente de acuerdo, es planificar tanto demográficamente como económicamente todo esto. Porque vos decís, en algún lugar me está faltando esto, me está acomodando realmente el sistema para llegar a todo el ciudadano argentino, no solamente a algunos sectores. Agradecemos un montón, ya queda poquito, y bueno, unas vacaciones merecidas después para vos y para todos los censistas del país después de este trabajo que vienen realizando ya hace bastante tiempo. Muchísimas gracias, Caro, por tu invitación, bien, y agradecer a Natalio, Graglia y Guillermo Ayazza, que son las dos personas que confían que el trabajo se va a hacer y en la forma que hoy en día Nación te está pidiendo o Provincia te está pidiendo. Gracias. A vos.